Bueno, yo te quería invitar porque me encanta tu sonido, te sigo hace varios años, vos sos muy joven, ¿qué edad tenés? 24. Pero bueno, ya tocás desde hace mucho, ¿cuándo comenzó tu carrera profesional? Yo la primera vez que me subí a un escenario fue a los cuatro años cantando y después me empecé a subir a los seis, desde los seis a los diez, me subí a tocar con mi viejo la percusión, el cajón, un poco la batería, un poco las congas, todo ese lado del escenario de la percusión que me mandaba ahí, me iba metiendo a poco y terminaba tocando. Y la viola se dio más a los once años por ahí, después de ver a B.B. King y a Jess Beck en vivo y ahí fue como el último impulso que necesitaba, que yo ya estaba ahí con la guitarra y eso, pero cuando lo escuché a Jess Beck fue como que sentí algo, no sé, muy particular con su sonido y bueno, a partir de ahí empecé con la guitarra, que ahí es como que te agarra la guitarra. Sí, 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 te atrapó. Porque hasta que no te pasa eso, no te podés dedicar, es como que te tiene que pasar ese hambre de no poder parar de tocar. Sí, 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 me imagino. ¿Qué vinieron acá a Argentina cuando vinieron a Argentina? Sí, sí, B.B. King en el Luna Park, todo en el Luna Park. Encima fue como en el mismo mes, porque primero estuvo B.B. King, no sé, 2010 y después ese mismo mes a fin de mes, Jess Beck, que cayó con Ronda Smith, la bajista. Sí, sí, la bajista es tremenda. Y no sé, Levatero no me acuerdo quién era, pero también todos unos animales y el audio del tipo fue como que me impactó y encima después lo saludé y el guardaespaldas que estaba con él me regaló una púa, que la tengo guardada ahí. Y bueno, a partir de ahí salí de ahí escuchando los temas fuertísimos ahí en el teléfono. Era como que me... Sí, estoy shockeo. Sí, como que me inspiró, ¿no? Que como que a veces pasa eso, ¿no? Que cuando te inspira alguien... Sí, sí, sí. Ahí ya vas. Fue como un bautismo lo de la púa, ¿no? Como diciendo, acaba de nacer un guitarrista. Y por suerte fue como tener a mi viejo ahí cerca... Claro. Para pasar data. Claro, porque eso encima naciste en un seno de, bueno, de músicos, ¿no? De los amigos de tu viejo. Me imagino a tu viejo todo el día tocando. Sí, me creé como como siempre en mi casa la música, las juntadas de músicos. Tengo fotos de, no sé, Hugo Faturuso me tenía en brazos, yo ahí siendo un bebé. No sé, también uno de los cantantes de Bambán, por ejemplo, de la banda de salsa cubana. No sé, María Graña, Rubén Juárez, un montón de artistas así. Me acuerdo que una vez estuvimos en... Yo recién arrancaba a tocar la viola encima. Sí. Y nos juntamos en la casa de mi viejo con Frank Gambale. Sí, uf. Y nos pusimos a tocar. Sí, sí. Así con guitarra acústica. Temas de Benson. A ver. Uh, ¿qué edad tenías ahí? Y ahí yo recién arrancaba tenía once. Once, doce por ahí. Y nada, yo sin conciencia de quién es también el tipo, ¿no? Uno lo empieza a entender de más grande. Sí, sí, sí. Pero nada, esas cosas que son como mágicas también de la naturalidad con la que se da eso. Sí, sí, sí. Están en tu casa y que eso pase ahí. Sí, lo que flota en el aire. Claro. Sí, sí, a mí un poco me pasó eso con la música, de que mis viejos escuchaban buena música y sonaba. Y aunque uno no esté prestando atención, queda todo inyectado dentro de uno, ¿no? Sí, porque aparte yo me crié como mucho escuchando muchos géneros distintos de música. Claro. Entonces también es como que vas aprendiendo melodías y cosas también no solo de los guitarristas, sino como de los cantantes, de la manera de componer, de un género musical o del otro. Sí, sí, sí. Y entonces vas como entrando ahí en un viaje que no para nunca, si quieres, ¿no? Porque eso es lo que tiene la música, ¿no? Como medio infinito siempre. ¿Y vos arrancaste tomando clases con alguien o te enseñaba tu viejo o cómo fue? No, no. Medio con mi viejo, pero también con el método de mi viejo que es autodidacta, ¿no? De ponerme a escuchar música y sacar y copiar. Sí, sí. Una arranca así, copiando a los grandes y así vas sacando cada vez más recursos para después tratar de encontrar tu personalidad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!